Hola muchachos, bienvenidos, esto es Devolea y hoy vamos a empezar con otro reto. Nuestro invitado de hoy va a ser Javi. Les voy a platicar un poco de este bro. Él me recuerda a Guiñá, cuando lo ves jugar parece que está jugando con niños. Va a estar difícil este reto, pero espero poder darle batalla a este man. Bueno, como saben aquí va a estar apareciendo la ruleta con el que vamos a escoger, pero bueno, siempre limitado. Puedes escoger uno si quieres y ya empezamos y nosotros vamos a lanzar, ¿cómo ves? Voy a elegir primero. Más, más, más. Vale, madre, es 20 vueltas. El primer reto van a ser 20 vueltas. Bueno, este primer reto son 15 vueltas y le va a tener que tirar los 3 balones. Y el que meta más se lleva el reto. Dale, empieza Javi. Rápido, rápido, rápido. Pégale. El otro. Ya, te tardaste un chingo. El otro, el otro. Yo que tengo un poco más de experiencia en este reto, ya descubrí que el secreto es girar. El sentido que está girando en la tierra, así no te mareas peor. El primer reto es empate. 0-0. Vamos con el segundo reto. Dale, Javi. Portero adelantado. Cada quien va a estar 5 pasos normales en el frente de donde debería estar. Y el otro de 3 partos va a tratar de pasar para arriba de él. ¿Es portero adelantado? No, 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 no. No, 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 no. voy perdiendo 1-0 8 balones esa vez yo voy a empezar son 8 baloncitos distribuidos y el que meta más goles gana pero si le pegas con tu pierna débil va a contar doble y también importa el tiempo en el que nos tardemos en meterlos y aquí nos van a estar cronometrando entonces vamos a empezar ahí ve el Javi creo que dice 9 puntos aquí les voy a decir la cuenta oficial y ahorita le toman el tiempo a Javi no mames que pedo con tu zurda dale Javi escoge el desempate dale listo hay otra vez dale crossbar challenge dale 5 baloncitos 5 baloncitos el que le de más al poste de arriba listo dale tienes tiempo chinga tu madre no se hace marmón voy a tener que meter 2 para empatar o 3 para ganar no se hace marmón ese mismo y vale doble no vale última oportunidad Bueno pues eso fue todo, perdí Javisnes, un gustazo amigo, me ganaste bro, y bueno te voy a encargar que firmes aquí el balón de los invitados, con un plumón hecho a base de oro, y aquí tenemos el primer obsequio oficial de Devolea, para que lo disfrute Javis, ábrelo, enséñalo a la cámara que te la voy a firmar también, te voy a regalar una firma oficial del canal, hasta inventé una nueva firma para estas cosas, bueno eso fue todo por este video amigos, espero les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden suscribirse, darle like, y pueden seguirme en las páginas oficiales que voy a dejar aquí abajo en la descripción, y nos vemos en el próximo video, bye!